¡Aquí por la raza Choloscuincle! ¡Vamos a la raza Choloscuincle! Los Cholos de Tijuana se enfrentaron al Santos Laguna en la jornada 8 del club mexicano ante un total de 6.333 asistentes que vieron obtener el primer triunfo de la temporada 2 a 1 ante un Santos que fue sorprendido por el cholaje. Previo al partido, aficionados del equipo tijuanense que forman parte de una comunidad en Facebook llamada La Raza Choloscuincle, se reunieron después de varios meses para apoyar al equipo de caza. La Raza Choloscuincle, que es nuestro grupo. Extrañamos el ambiente, extrañamos a los cholos, aunque no se puede realizar o convivir de la manera que se hacía anteriormente. Seguimos al equipo desde la segunda división, que en aquel entonces se llamaba Primera A. Ya una tradición, el asado en el estacionamiento del estadio, como en toda reunión de amigos y familia, no puede faltar la comida y bebida para disfrutar del momento. Ahorita tenemos carne asada, tenemos pollo asado, tenemos cervecita, agüitas frescas para este calor. Los aficionados de Cholos sienten el orgullo de ser el estadio con la mejor pantalla en Latinoamérica y disfrutan de las dinámicas que se realizan al medio tiempo en cada partido. Siendo la pantalla más grande de Latinoamérica, las dinámicas son excelentes. Ningún estadio de México ni de Latinoamérica, ni en Estados Unidos, tienen esa pantalla tan bonita que de una manera o de otra nosotros hemos colaborado para construirla. Ah, mira, pues no la he visto, pero sería buena oportunidad ahorita, vamos a ver qué tal, cómo se ve. Los aficionados de ambas escuadras tuvieron la fortuna de presenciar un encuentro dinámico con varias llegadas a las porterías, siendo Cholos quien marcara el gol del triunfo en el tiempo de conversación vía penal. Pues esperemos que gane la visita, pero sí sabemos que Cholos va en la parte de abajo, pero tal vez y de la sorpresa, el partido de la rompequiniela. No nos interesa el espacio, ni nos preocupa el espacio que estamos ocupando, porque sabemos que es un gran equipo. El Club Tijuana tiene la necesidad de seguir sumando de a tres cuando visite el Atlético de San Luis el próximo jueves 16 de septiembre. Pues espero que sea un partido movido, no sea un partido de un solo lado, que sea ida y vuelta y que haya goles. Para Desde el Underground, Javier Torres.